¡Ustedes han hecho un éxito de la adictiva! Queremos que la canten a nosotros, ¿ok? Esta canción se la queremos dedicar especialmente para todas aquellas personas que andan sufriendo por algún amor. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a dejarla con nosotros. ¡Sala, Javi! ¡Sala, Javi! Por mi vida me en vez sorprendiste con tu decisión. Por el tiempo juntos creo que merecí una gran desplazación. Ya no debo dos. Pero te confieso que no me olvidé. ¡Vamos! No me olvidé. Pero eso no quiere decir. Quiero mirar por qué, 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 por qué. ¿Por qué, por 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 qué. Mi voz, si tú no voy a estar bien, ya no me pregúntes más después de ti. Amor, de nadie, y tú, mejor nadie. Y arriba las mujeres, vamos a cantar otra vez. Amor, de nadie, y tú, mejor nadie, y tú, mejor nadie, y tú, mejor nadie, y tú, mejor nadie. Amor, de 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 nadie, y tú, mejor nadie.